El escritor Miguel Murillo Peña nos introduce en el mundo de Gólibe, donde una gema mantiene el orden de elfos, gigantes y demás criaturas. Tras su llegada a Gólibe, Eric debe enfrentarse a los peligros de la emperatriz Iris mientras convive entre tradiciones, amor y magia. Ya la venta en EditorialCírculoRojo.com